La misma calle nos reúne El mismo cielo nos viste de azul El mismo viento que toca tu risa Pasa a mi lado Y yo lo dejo ir La misma lluvia nos sube a una nube Y nos presta sus lágrimas de vidrio y de luz Los mismos árboles mendigos del otoño Con fantasmas de pájaros Y canciones en cruz Pero todo es distinto Todo es distinto Esas cosas comunes que eran nuestras La flor que costaba dos monedas y un poema El café que quedaba intacto y frío de esperas Y la palabra nueva para las cosas viejas Ya no están aquí Porque somos distintos Porque somos distintos Porque perdimos la promesa Y la esperanza se nos fue de la mano como un anillo a un guante Y perdimos la canción Y nos creció en silencio Como antes Como cuando tu rostro y tu alma eran solo un sueño de mi sangre Como antes Como cuando revisaba el mundo solo por encontrarte Tal vez mi poema Y esta canción Nuestro viejo vals Te alcancen en una calle O mi voz te descubra en la urgencia de un taxi Y sirva para decirte simplemente Hola Mi reina Hace una larga angustia Que no estamos juntos Como antes Hace una larga angustia Que no estamos juntos Como antes Hace una larga angustia Hace una larga angustia Hace una larga angustia Cuadrans